Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Veamos qué aventura tienen hoy Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Veamos qué aventura tienen hoy Según mi libro La gran muralla china Mide 21,196.18 kilómetros O 13,170 millas de largo No vamos a recorrerla toda hoy, ¿verdad? No, tontorrón, eso es imposible Además, no toda la muralla continúa en pie Esto es Mutianju Es la parte mejor conservada de la muralla Tiene 22 torres de control Como aquella construida sobre el muro Discúlpeme Sí, señor ¿Puedo ayudarle? Palette es una chica muy inteligente ¿Has visto una perla de este tamaño aproximadamente? Lo siento, pero no Recordaría una perla así de grande si la hubiera visto Soy Ani Y este es mi perro Ben Y mi mono Mango Yo soy Wu Qin El mago imperial Trabajo para el primer emperador de China Qin Shi Huang Encantado de conocerlos Pero... Qin Shi Huang fue el emperador de China hace... Hace... Hace miles de años ¿Cómo puedes continuar vivo? Soy un mago Un hechicelo Un chamán Puedo hacerle un montón de trucos raros Si eres tan buen mago ¿Cómo es que no puedes encontrar la perla que buscas? ¿Estás cuestionando el poder de Wu Qin? Y yo hacer temblar la tierra Y que el cielo obedezca a mí cuando quiera ¿Olvidaste el hechizo, verdad? ¿Tienes la perla? Tengo muchas cosas en la cabeza acumuladas desde hace miles de años Algunas cosas se me olvidan en tanto caos Todo lo que sé es que la perla está en algún lugar de la gran mulalla Si supiera cómo huele la perla, tal vez pudiera encontrarla ¿A qué huele tu perla? A aliento de dragón No sé a qué huele el aliento de dragón Creo que nunca podré olvidar eso Yo tampoco ¿Pero puedes encontrar mi perla? ¡Claro! Pero ya te digo que no está cerca de aquí Mango quiere saber si siempre tienes un dragón contigo Sí, es mi mascota La perla es suya Ya lo entiendo Es como si yo perdiera mi pelota de tenis Oh, entonces tenemos que encontrarla rápido Todos sabemos cuánto te gusta tu pelota de tenis Entonces apresurémonos Entren en la oscuridad para hallar la luz al final del camino Ya estamos aquí ¡Wow! Esto fue más divertido que una montaña rusa Y además estamos en Sean Aquí es donde se encuentra enterrado el emperador Qin Shi Huang Vengan conmigo Vengan conmigo Puede que olvidara la perla en la cámara cicleta del emperador Es un soldado terracota He leído todo sobre ellos A miles de ellos los enterraron junto al emperador Esto huele a maceta Porque se trata del mismo material con el que se hacen las macetas Esto es mucho más importante que una maceta, Annie Ellos son los guardianes de la cámara cicleta del emperador Buenos días, Qin Shi Huang ¿En qué puedo ayudarte? Ninguno de mis amigos me va a creer esto Mis amigos y yo estamos buscando la perla de mi dragón ¿Serías tan amable dejarnos entrar en la cámara cicleta? Como usted desee, Gushi Una cámara secreta Esto es muy guau ¿Hueles la perla del dragón, Ben? Ya voy, Mango Dame un segundo Estaba aquí, Annie Pero ya no Piensa como un dragón, Ben Si estuvieras jugando con la perla ¿Qué hubieras hecho al terminar de jugar? Eso es fácil Estaría sediento a si el que hubiera ido a beber Y la pondría junto a mi agua ¡Claro! ¿Cómo es que no pensé en eso? Lápido Tenemos un largo camino por delante Estamos en Laolontao En el mal de Boai Es el lugar favorito de mi dragón para beber La gente construyó esta parte del mulo Y la bautizó como La cabeza del viejo dragón Porque se parece a mi dragón cuando bebe agua Entonces la perla debe estar cerca Apuesto a que la enterró para mantenerla salvo Mientras bebía agua Es lo que yo haría Creo que estoy oliendo algo que huele aliento de dragón Creo que la encontré ¡Ey! ¡Cuidado con la arena! ¡Ajá! 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 ¡La encontré! Esta es la perla de mi dragón Mira, nuestros amigos encontraron la perla Dale las gracias Muchísimas gracias, Annie, Ben y Mango ¿Cómo puede compensarles este humilde mago? Bueno, estamos a miles de millas de donde comenzamos nuestro viaje Si pudiéramos regresar... Eso está hecho ¡Guau! ¡Justo donde comenzamos! ¿Qué es esto? Es de Wuxin Dice Queridos amigos Acepten este regalo para que no se olviden nunca de este día Vuestro amigo, Wuxin ¡Es un soldado terracota! No sé cómo podríamos olvidar a alguien tan increíble como Wuxin O el olor del aliento de su dragón ¡Ajá! 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 ¡Ajá!